Con la visita que adelantamos en el día de hoy, conjuntamente con el Ival y Cortolima, pudimos evidenciar que la obra de mitigación que habíamos adelantado a fin de evitar la remetida de la avenida torrencial de la quebrada del Guamal, funcionó como ustedes lo pueden ver. Ello nos permite evitar mayores deterioros a la vía carreteable que llega a Juntas. De todas maneras, el producto de la dinámica de la quebrada del Guamal y el río Convelma que está cambiando y producto de la proximidad de las temporadas de lluvias, vamos a rediseñar algunas obras de mitigación a fin de evitar la pérdida de infraestructura social.